Vamos a hablar sobre la sijá del Rebbe, de Helec del Vav, Lekutei Sijot, Parashat Vayushilach, la primera sijá. Esta sijá está basada sobre un Rashi en la Parashah, un Rashi interesante, y la manera como entender este Rashi, todos los Mephoshim hablan sobre ese Rashi, qué es lo que Rashi quiere decir, y acá en esta sijá vamos a ver en una manera fascinante cómo el Rebbe abre y desarrolla este Rashi de una manera especial, que nos hace entender toda la historia, la primera parte de la Parashah, de una manera mucho más profunda y mucho más especial. La Parashah empieza a contar cómo Jacob se encuentra con Esav. Primero Jacob mandó malajim, ángeles enviados a Esav a ver cómo está Esav, y después ellos vienen y le cuentan cómo está Esav, que Esav está todavía con todo su odio, y la otra cuenta cómo Jacob se está preparando para su encuentro con Esav. El Pazuk, en capítulo 32, Pazuk 9, dice, Jacob dijo esa palabra, Bayomer, dijo Jacob, si va a venir Esav a un campamento, va a quedar el otro campamento, se va a salvar. ¿Qué quiere decir? Que Jacob dividió todas sus pertenencias, su familia y su ganado, todo lo que tenía lo dividió en dos, y dijo que si Esav va a venir y va a atacar un grupo, va a quedar el otro grupo, se va a salvar. Rashi trae, sobre las palabras, que se va a quedar el otro grupo, se va a salvar, se va a rescatar. Dice Rashi, a la fuerza, quiere decir que a la fuerza se van a sobrevivir, se van a quedar. ¿Por qué? Porque voy a hacer guerra con él. Eso es lo que Rashi dice, y Rashi agrega después, y Rashi dice, que Jacob se preparó a enfrentar a Esav con tres cosas, como vamos a hablar adelante en detalles, las tres cosas que eran regalo, rezo y guerra. Entonces, primero sobre esa frase de Rashi, primera frase de Rashi, lo que Rashi dice, a la fuerza, porque voy a hacer guerra con él. ¿Qué es lo que Rashi quiere decir? Aparentemente, el pasuk se entiende claramente, Jacob está diciendo, que divide todo el grupo en dos partes, para que si viene a uno, va a atacar uno, va a quedar el otro. ¿Qué es lo que Rashi quiere agregar? Entonces, el Dome Falshin dice, que Rashi tiene acá, su problema con la palabra behayah. Behayah es una palabra de seguridad, como que Jacob está seguro, que el otro campamento, el otro grupo, se va a sobrevivir. Y sobre eso la pregunta, es verdad que es una linda estrategia, de dividir en dos grupos, eso facilita, etc., pero no es una seguridad, behayah, podría, tendría que decir, Ulay, quizás, que va a ser más probable, va a ser más fácil, una facilidad, pero no behayah, que representa como un hecho, que está seguro, que se va a salvar, si dividís el campamento en dos grupos, todavía te da más opción a ganar, pero no te lo hace seguro. Por eso, Rashi quiere contestar, y dice que la palabra behayah, es decir, que justamente, que es una seguridad, Jacob estaba seguro, al cojo, seguro que lo voy a ganar, porque, porque el hecho, que va a quedar otro grupo en vida, eso va a ser, a poder, guerrilla, pelear con Isaac, y seguro que lo va a vencer, eso es, aparentemente, el que Rashi quiere decir, pero obvio que esto, no se entiende, de dónde tenemos la seguridad, de dónde tiene Jacob la seguridad, que a través de dividirlo en dos grupos, va a poder salvar el segundo grupo, ¿quién dijo? Es verdad, que Jacob, a través de que Isaac se está peleando con un grupo, tiene Jacob tiempo a prepararse mejor, o escaparse, el segundo grupo se puede escapar, o como otros fashim dicen, que se va a cansar Isaac por la guerra con el primer grupo, entonces cuando va a llegar al segundo grupo va a estar más débil, todo eso son estrategias, ideas, probables, pero no hay una seguridad, de que esto va a ocurrir, entonces, ¿de dónde sacó Gashi, decir al-Kohaj, el-Bahayah, que es un hecho que Jacob estaba seguro, que a través de su guerra lo va a poder vencer? La segunda pregunta, el-Ashon, al-Kohaj, a la fuerza, como si fuera a la fuerza contra la voluntad de Isaac, esas palabras también, son palabras que no pegan acá, ¿quién está hablando acá de la voluntad de Isaac, y que Jacob está haciendo la guerra, a la fuerza, al-Kohaj, contra la voluntad de Isaac, es, es el segundo, palabras, voy a hacer guerra con él, eso sí, pero las primeras palabras, que es a la fuerza de Isaac, está de más, el-Rambán, el-Ashon, dice, que Jacob estaba seguro, ¿por qué estaba tan seguro que va a ganar? porque él sabía que sus descendientes no van a caer, tenía esa promesa asegurada, que su familia no van a quedar todos abajo de Isaac, que Isaac no va a poder vencer a toda su familia, por eso estaba seguro que aunque va a atacar una parte, alguna parte van a quedar, eso estaba seguro, de ahí vino la seguridad, pero en Rashi no aparece eso, Rashi no dice que la seguridad dependía de otra cosa, Rashi se entiende que de la guerra misma, él estaba seguro que va a ganar, la pregunta es, ¿de dónde vino esta seguridad? aparentemente, así mirándolo a la simple vista, podríamos contestar esas preguntas, justamente las dos preguntas, ¿de dónde vino la seguridad? y ¿qué significa la palabra a la fuerza? que las dos preguntas contestan una a la otra, que Rashi está diciendo justamente, al-Kohaj a la fuerza, ¿de dónde tengo la seguridad? ¿de dónde tuvo Jacob la seguridad? que él va a ganar, a la fuerza voy a ganar, ¿por cuánto que voy a hacer guerra? eso es lo que Rashi está diciendo, al-Kohaj, a la fuerza lo voy a ganar a Isaac, ¿por qué lo voy a ganar a la fuerza? porque voy a hacer guerra, pero eso mismo hay que entender, ¿de dónde viene la seguridad? que Jacob está seguro que a la fuerza lo va a ganar, ¿por cuánto que va a hacer guerra? todo eso tenemos que entender, entonces, acá hay otras preguntas más que surgen en este Rashi, pero vamos a seguir la continuación del Rashi, Rashi después que dice eso, con la fuerza voy a hacer guerra con él y lo voy a vencer, Rashi dice, sigue diciendo en una continuación, que Jacob se preparó con dos, con tres preparaciones, tres cosas, la dorón, el regalo, la tefila, la reza, la gloria, y la milchama, la guerra, Rashi trae psuquim, regalo, Rashi dice, esto se aprende del pasuk, que dice, Rashi trae un pasuk más adelante en la parashah, que cuenta como los regalos, que la ofrenda pasó frente a Isav, el tema de plegaria, tefila, trae el pasuk, el ok, había Abraham, que eso fue el comienzo de la tefila de Jacob, pidiendo por el mérito de sus patriarcas, Abraham, y después de guerra, también Rashi trae guerra, trae el pasuk, vaya a Mahane, a Nishar, Lifleita, que va a quedar, el campamento, va a quedar, en victoria. Acá en este Rashi, hay algunas preguntas que tenemos que entender, cuál es la necesidad, que Rashi acá tiene que traer, todas las tres cosas, que Jacob hizo como preparación, para que, se acabe este pasuk, hablamos solamente sobre la preparación para la guerra, eso que Jacob también preparó un regalo, y también hizo un rezo, en la plegaria, el pasuk mismo lo va a continuar, es decir, en la continuación, como está escrito claro en los versículos, como Rashi acá mismo lo trae, entonces, cuál es la necesidad, que Rashi acá nos tiene que contar sobre eso. Otra pregunta, también, digamos que es importante, a saber, que Jacob se preparó con tres cosas, que la guerra no era la única que él se preparó, sino, él también preparó con otras cosas, y tampoco que esa era el primero, por eso, Rashi trae el tema de regalo primero, plegaria segundo, y guerra último, la pregunta que surge es, ¿por qué este tema, es una continuación, de la primera frase, que Rashi dice, a la fuerza, por qué voy a hacer guerra con él, cuál es la continuación, de esas dos partes en Rashi? También, hay que entender, digamos que por algún motivo, Rashi nos tiene que decir, que Jacob se preparó, con tres cosas, regalo, plegaria, y guerra, para, para, para enfrentar a Isaac, surge la pregunta, por qué Rashi tiene que, que anticipar, las palabras, hitkinatzmo, que él se preparó, para, también el tema de guerra, si guerra está escrito, ya en el pasuk, ese pasuk que Rashi está explicando, es el pasuk que habla de guerra, la necesidad de repetirlo, y decirlo, como uno de los tres, Rashi solamente tenía que agregar, que se preparó también, para regalo, y plegaria, y no tenía que repetir de nuevo, el tema de, de la guerra, el, uno de los mefarshim, el ream, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey, dice, que Rashi dice esas palabras, porque esto es la prueba, de donde Rashi tiene, que eso fue una guerra, siendo que Rashi dice, él lo trae de nuestros sabios, trae ese dicho de nuestros sabios, que Jacob se preparó por tres, cosas, tenemos que decir, que Jacob se preparó también a guerra, entonces, esa es la prueba que Rashi trae, que esas palabras, de allá, Mahanea Nishar, que ese campamento se va a quedar, es una prueba, que eso fue, por tema de guerra, pero Rashi, no suena que es eso, porque Rashi tendría que decir, pues como dicen nuestros sabios, como dice el Medrash, como Rashi dice siempre, cuando trae algo de Medrash, acá Rashi lo dice, sin anticipar, quién es el que lo dice, como si fuera, que es, según Rashi, es algo que se entiende, del Pshat, del Pazuk, que Jacob se preparó, en estas tres cosas, incluyendo también, la guerra, cómo se explica eso, en las palabras de Rashi, y cómo Rashi lo entendió, en el Pazuk, después hay otras preguntas más, que surgen, en este Rashi, el orden, de las tres cosas, Rashi dice, primero trae Rashi regalo, después le plegaria, y después guerra, pero en el orden de los versículos, no es así, es al revés, primero, es, el tema de guerra, y luego, después, está el tema del, de la tefilá, y al final, está el tema del regalo, Rashi cambió, el orden, que no es como el orden de la Torah, también hay que entender, de qué Pshukim, Rashi trae, para comprobar, esas tres cosas, es muy interesante, qué Pshukim, Rashi eligió, en Medrash, encontramos otro Pshukim, lo Pshukim que Rashi trae, si miramos bien a Rashi, Rashi trae, para el regalo, Rashi trae el Pshuk, la ofrenda pasó, frente a su cara, la cara de Isabel, sobre el plegaria, Rashi trae las palabras, el Dios de Abraham, mi padre, y sobre guerra, Rashi trae el Pshuk, ese mismo Pshuk, estamos acá, que el, otro acampamento, va a rescatarse, pero, es muy interesante, porque Rashi eligió, justo esos versículos, en Medrash, encontramos otro Pshukim, por ejemplo, Medrash trae, que tefilá, es el rezo, que encontramos en la parasha, que Jacob dice, salvame de mi hermano, mi Isabel, regalo, el Medrash trae el Pshuk, digan a Isabel, que estos son regalos, de su hermano Jacob, sobre guerra, trae el Pshuk, más adelante, que está escrito, que Jacob, preparó, su familia, y él fue, enfrente a ellos, donde ahí se aprende, que Jacob, preparó, para salir, a hacer una batalla, una guerra, contra Isabel, otros Medrash, traen otros Pshukim, porque Rashi eligió, justamente esos Pshukim, que dijimos antes, y el problema no es, eligió estos Pshukim, y otros Pshukim, aparentemente, no hay coherencia, no hay, no hay un orden acá, en los Pshukim, porque si Rashi quería traer, de los hechos, como Jacob lo hizo, en la práctica, tenía que traer, todos los tres Pshukim, de hechos, como Jacob agarró, y trajo regalos, como Jacob hizo, el rezo, de Poal, como Jacob hizo la guerra, o si Rashi quería hablar, solo de los preparativos, tenía que traer, los tres Pshukim, que hablan de los preparativos, en el caso de Rashi, Rashi eligió, un poco desordenada, sobre el tema de, de la guerra, trae solamente el Pshuk, de va a quedar, el tema del regalo, Rashi trae, cuando ya era un hecho, el regalo trae, que como pasó, frente a la cara de Isaac, habla ya, como estaba realizado, el regalo, cuando habla, sobre la plegaria, solamente habla, de la preparación, Dios de mi padre, no dice el rezo, y cuando habla sobre, el tema de la guerra, también trae, solo el Pshuk, preparativa, lo que Jacob estaba diciendo, cuando estaba, dividiendo los grupos, porque Rashi eligió, de esta forma, y después, hay otra pregunta, más que surge, que Rashi dice, que trae de vuelta, el mismo Pshuk nuestro, Rashi, este Rashi, sobre el Pshuk, vaya, majanea, nishalifleita, y Rashi explica, ese Pshuk, y después, al final, cuando Rashi trae, que Jacob se preparó, por tres cosas, agrega Rashi, de nuevo, el mismo Pshuk, que estamos acá, vaya, nishalifleita, porque Rashi, tiene que traer el Pshuk, dos veces, y por último, la pregunta es, la palabra, hitkine tatzmó, es una palabra, que no es usual, hitkine tatzmó, significa que, Jacob se auto, preparó, se auto, corrigió, hitkine, hitkine, me lo son tikún, reparar, corregir, hacer una especie, de arreglo, no es la palabra, adecuada, tendría que decir, hejin, Jacob preparó, esas tres cosas, hitkine, se auto, corrigió, se auto, preparó, no, no, no pega acá, porque es esa palabra, que Rashi usa, estas son todas preguntas, que surgen, en el Rashi, para contestar, todo eso, y acá, Brer, el Rebbe, hace una revolución, en todo el tema, de las parashah, cosa que, uno lo lee, de simple vista, no se da cuenta, si miramos bien, en los Pshuk, en esta parashah, nosotros vemos, que, el momento, que los malajim, le vinieron a avisar, a Jacob, que, Isaac está viniendo, con 400 personas, Jacob se preparó, enseguida, para la guerra, el Pshuk dice, antes que todos, Jacob fue, dividió el campamento, en dos grupos, y dijo, si va a venir Isaac, agarrar un grupo, va a quedar el otro, se ve, como Jacob, lo primero que hizo, es hizo la preparación, para la guerra, luego, dice el Pshuk, como Jacob hizo, la plegaria, y al final, también, preparó, el regalo, pero esto, leyendo el Pshuk, así, surge enseguida, una pregunta fuerte, ¿cómo puede ser, que eso fue, lo primero que Jacob hizo? Normalmente, cuando hablamos, de un Yehudí, cuando el Yehudí, escucha, que hay una guerra, que está viniendo, ¿qué es lo primero que hace? Obvio, que un Yehudí, especialmente un Yehudí creyente, especialmente un Yehudí, como Jacob, vino, cuando sabe, que pasa una cosa así, lo primero que se dirige, es a Kadosh Baruch Hu, pedir a Hashem, ayúdame, rezar, y recién después, busca maneras, alpiteva, según la naturaleza, cómo, cómo, cómo rescatarse, cómo salvarse, pero primero de eso, viene el rezo, y luego vienen, las otras preparativas, cómo puede ser, que acá, no lo hizo de esa misma forma, enseguida dividió el campamento, entonces tenemos que mirar de nuevo, los psuquim, y nos vamos a dar cuenta, en algo fascinante, acá, en esos psuquim, figura dos veces, que Jacob dividió, y por eso, leyéndolo, a la simple vista, parece que se trata de lo mismo, pero no es lo mismo, hubo dos diferentes divisiones, que hizo Jacob, en la primera división, no tenía que ver con la guerra, la primera división, era por otro objetivo, luego, había otra división, relacionada con la guerra, lo que el psuquim está diciendo, justamente, que el momento, que Jacob, escuchó, que Isaac está viniendo, contra él, y Isaac está todavía, con su odio, y está viniendo, con 400 personas, para pelear con él, entonces, primero, lo que Jacob hizo, es, dividir, ¿por qué dividir? no era por la guerra, Jacob, se asustó, se sintió mal, Jacob, se asustó, se sintió mal, vamos a ver por qué, seguramente, como vamos a explicar, Jacob, se asustó, por el hecho, que, él estaba asombrado, no sabía, que Isaac todavía, sigue con odio, y rechazo, y con ganas de vengarse, y eso fue, que Jacob enseguida, escuchó, que Isaac está viniendo, para pelear con él, dividió, el campamento, en dos, recién, el día siguiente, cuando él vio, con sus ojos, como Isaac está viniendo, con 400 personas, ahí, Jacob hizo el rezo, y después, dividió, de vuelta, vamos a ver, otro tipo de división, preparado a la guerra, eran dos cosas, distintas, y acá viene, el jidush del rebe, la novedad, la revolución, si miramos bien, en la parasha, vamos a ver, que la primera, cosa que la Torah, nos cuenta, que Jacob dividió, era una clase, de división, puso toda la familia, en un grupo, y todo el ganado, en otro grupo, la división, que fue, no fue, y dividió la familia, en dos, eso es un error, la primera división, que él hizo es, puso todo el ganado, y los sirvientes, y las sirvientas, y todos los que estaban, encargados, de cuidar el ganado, lo puso, por un lado, y después, la segunda, el segundo campamento, segundo grupo, era todo su familia, las esposas, los hijos, eso fue la primera división, y eso no fue por la guerra, eso fue por otro motivo, eso fue para proteger, lo seguro, Jacob tenía, una promesa, asegurado de Hashem, que a su familia, Hashem lo va a cuidar, en cambio, su ganado, los sirvientes, no tenían ese tipo de promesa, entonces, Jacob tenía que aclarar, están, todos los, pertenencias míos, que ellos van a vivir primero, porque todavía no estoy seguro, que esto, va a tener, victoria, y va a poder vencer, pero si va a venir Isab, y va a conquistar a ese grupo, a mi familia, no lo va a poder, hacer nada, esto estoy seguro, por la promesa que Hashem me dio, el día siguiente, cuando Jacob, vio a Isab viniendo, con la gente, y ahí se tenía que preparar, también al Piteba, con la estrategia, cómo conquistar a Isab, ahí, ahí dice la Torah, Bayajas, es otro Bayajas, no es que los separó, en dos grupos, ese mismo grupo familiar, que estaba en el segundo grupo, lo organizó, de una manera tal, que los varones, vayan adelante, las mujeres atrás, hijos, como lo puso, en qué orden, puso la familia, hasta que puso, a Gajel y Yosef, últimos, como la Torah nos cuenta, entonces, eso fue la preparación, para la guerra, entonces, según eso, se entiende perfectamente, entonces, Gajel viene, y Gajel dice, cuando Yaacov vino, escuchó de los shlujim, de los malajim, que ellos dijeron, que Isab está viniendo, para vengarse de él, y para perseguirlo, entonces, Yaacov dividió, en dos grupos, como dijimos, puso todo el ganado, de un lado, y dijo, voy, a la fuerza, lo voy a poder vencer, porque voy a hacer guerra, con ellos, en otras palabras, Isab, al segundo grupo, que es ese grupo, de su propia familia, Isab, no lo va a poder hacerle nada, a la fuerza, porque en el primer grupo, que estaban los ganados, como dijimos, no había una seguridad, que Hashem lo va a cuidar, en cambio, el grupo de la familia, estaba seguro, por la bendición de Hashem, y la promesa de Hashem, que ellos están protegidos, después que él hizo esa división, ahí Yaacov hizo el orden, de rezo, plegaria, que es el orden, como cada judía hace, pedir a Hashem, que en verdad, que a Kadosh Baruj Hu, me prometió, pero igual, había que agregar más mérito, a pesar que hubo ya una promesa, Yaacov quiso agregar en eso, también, el mérito de sus padres, y eso es lo que Gashi dice, que pidió por el mérito de Abraham, y los padres de él, y con eso, va a tener más seguridad, que ese campamento, se va a quedar, en cambio, la primera, el primer grupo, que en eso, no tiene tanta seguridad, y eso es lo que Gashi, sigue diciendo, Gashi, ahora se entiende, el orden de Gashi, Gashi dice, vaya, Nishara Mahanel Fittas, que va a quedar el campamento, va a estar rescatado, dice Gashi, al corjo, a la fuerza de Isaac, porque voy a hacer guerra con él, y seguro que lo voy a vencer, no por la seguridad de la guerra, por la seguridad de la promesa de Hashem, que a la familia lo va a cuidar, a pesar que el primer grupo, que es el ganado, no tenía tanta seguridad, y después Gashi sigue y dice, ¿de dónde tuvo esa seguridad, que va a ganar? Él se preparó con tres preparaciones, que todos esos tres preparaciones, juntos, le agregaron seguridad, que él va a poder conquistar a Isaac, y no al revés. ¿Cuál es el tema? ¿Y por qué Jacob tuvo que hacer los tres preparaciones, a pesar que hubo también una promesa de Hashem? Y acá tomamos la palabra Hitchin, que preguntamos antes, que Jacob se autopreparó, y no que se preparó a las cosas. La diferencia entre decir, Hitchin, preparar, es preparar hacia algo, preparar a una guerra, preparar a un regalo, preparar cosas. Hitchin es, se preparó a sí mismo, se autorreparó, se autocorrigió, hizo un ticún consigo mismo. Jacob tenía que hacer un ticún especial, para poder hacer las tres cosas que él hizo. Cada uno de esas tres cosas, exigió de Jacob, una preparación, una autopreparación especial. Jacob tuvo que hacer un trabajo consigo mismo, no solamente que preparó las cosas, tuvo que hacer un ticún, con su propia forma de ser, con su propia naturaleza. ¿Por qué? Empezando con el tema de la guerra, como dijimos, Jacob tenía miedo, el miedo que Jacob tenía, que quizás, porque ya comió sus méritos, y quizás hizo pecados, etc. Entonces, Jacob, por el miedo que tenía, y también no quería matar a otros, como dice Rashi, no quería ni ser, él víctima, y tampoco no quería victimizar a los demás. Entonces, necesitaba, necesitaba, una preparación especial. Después, con el tema de regalo, también Rashi dice más adelante, que Jacob no estaba, no quería traer ese regalo a Isaac, estaba enojado, porque lo tiene que hacer, porque la situación es de esa forma, que lo tiene que hacer. Entonces, tuvo que hacer un trabajo interno consigo mismo, para pesar de todo su enojo, darle el regalo a su hermano. Y lo mismo también por la plegaria, como Rashi dice, que Jacob tenía miedo, que a pesar que Hashem lo prometió, pero se ensució de nuevo por los pecados, y entonces Hashem lo va a entregar a la mano de Isaac, por eso, él tuvo que hacer una fila especial adicional, y pedir el mérito de sus patriarcas, que a través de ellos, va a estar más asegurado. Entonces, según eso, se contestan todas las preguntas que hicimos. Se contesta, porque Rashi también tiene que traer justamente, los psukim que trae, y preguntamos, ¿por qué Rashi eligió estos psukim más que otros? ¿Se entiende perfectamente? ¿Por cuánto que acá Rashi nos trae psukim, que estas cosas ocurrieron? No hace falta psukim. Esto ya la Torah mismo lo va a contar. Rashi necesita traer psukim, que Jacob hizo un trabajo interior consigo mismo, y los tres psukim que trae, son tres psukim que muestran cuál fue el psukim que Jacob tuvo que hacer. El tema de regalo, que pasó que trae Rashi, que el obsequio, el regalo, la ofrenda, pasó enfrente a su cara. Y Rashi ahí dice, más adelante, ¿qué quiere decir frente a su cara? Dice Rashi, porque estaba enojado, el tema de la cara, que estaba enojado, y a pesar que estaba enojado, tuvo que hacerlo. Entonces tenemos acá el tikkun que Jacob tuvo que hacer consigo mismo, que a pesar de que no quería hacer el regalo, lo hizo igual. Por eso elige ese psukim. El tema de plegaria, Tfilah, Gashi trae, en lo que había Abraham, justamente eso fue el tikkun, porque él tenía la seguridad por la promesa de Hashem. Pero él quería agregar algo más, que eso fue el mérito de sus padres. Por eso Gashi trae esas palabras, el Dios de mi padre Abraham. Y lo mismo el tema de guerra, Gashi trae justamente de vuelta al mismo Pazú que estamos acá, que ese campamento va a quedar, porque eso fue lo que Jacob estaba diciendo, que a pesar que Jacob tuvo miedo, temor, que va a matar, o Hadar Shalom le van a matar a alguno de él, entonces por eso, a pesar de eso, apoyándose, tuvo que hacer todo un trabajo, de apoyarse totalmente en la promesa de Hashem, y por eso dijo, ve allá, en forma, seguro, que se van a quedar en vida. Entonces, por eso Gashi trae ese último, le preguntamos, ¿por qué lo trae el último? Porque justamente, en eso, Jacob tuvo que hacer el trabajo más difícil, del tikkun interior, de miedo que él tuvo, Hasbushalom, alguien de la familia va a morir, o va a tener que matar a alguien, eso fue el mayor miedo, y eso tuvo que hacer un mayor tikkun, de estar seguro, que con la barajada de Hashem, todo va a pasar bien. Entonces, con eso, se contestó, una gran parte, de las preguntas, que hicimos antes, ¿por qué Gashi trae las dos cosas? ¿Y por qué lo trae de esa forma? ¿Y qué es lo que, por qué trae esos versículos? Pero, quedó también la pregunta, del orden, ¿por qué Gashi, en el orden, pone, primero el regalo, y luego la tefilah, cuando dijimos antes, que en la práctica, la tefilah era primero? Y la respuesta de eso, es verdad, que en el orden de las cosas, como Jacob hizo, vino primero, la tefilah, el rezo, el pedido, de Hashem, y luego, preparó el regalo, y luego se preparó para la guerra, eso fue el orden. Pero el significado del regalo, a pesar que en la práctica, el regalo se preparó después, pero en el orden de las cosas, en la cabeza de Jacob, digamos, eso fue primero. El primer pensamiento de Jacob, vino fue a preparar un regalo, para simpatizar a Isaac. ¿Por qué? Porque como sabemos, en principio, Isaac, Jacob no sabía, que va a haber, Isaac va a estar en contra de él, al contrario, Jacob pensó, que Isaac ya se olvidó, de todo el problema. Isaac, como Gashi dice, Isaac pensaba, somos hermanos, y la hermandad de Salmonía volvió, y por eso, Jacob quería solamente amor, quería hermandad, no quería peleas, y por eso, él buscaba, cómo puede hacer algo, para fortalecer ese amor, cómo hacer, que haya simpatía, gracia, y que ese amor crezca, y por eso, Jacob primero que pensó, fue el tema de regalo. Recién después, cuando se volvieron los ángeles, y él se dio cuenta, que acá no hay un amor, del otro lado, es puro odio, y venganza, entonces, ahí obvio, que Jacob en la práctica, pidió a Hashem, a Tzileini, pidió a Hashem, que le ayude a Tefilah, y luego preparó el regalo, pero Gashi trae primero, Hidkinatzmó, de punta de vista de Jacob, Jacob se preparó al regalo primero, pensando que eso es, lo que se va a necesitar, no más que eso, cuando vio que eso no sirve, tuvo también que pedir a Tefilah, y también preparar la guerra, todo eso. Todavía surge una pregunta, que todavía no se contestó, de todas las preguntas que hicimos, otra pregunta más, ¿por qué Gashi tiene que decir el número? Que Jacob se preparó en tres temas, cada uno puede contar solo, no hace falta que Gashi cuenta que había tres, dice que Gashi se preparó, para regalo, plegaria y guerra, sabemos que son tres, ¿por qué Gashi tiene que decir tres? Entonces la respuesta es, que acá, Gashi nos quiere insinuar, que Jacob tuvo que hacer, las tres preparaciones en conjunto, cada uno era necesario, para complementar, uno al otro, porque, Jacob, viendo lo que está pasando, que los malajim le están diciendo, que Isav es malvado, y está con todo su odio, y lo quiere vengar, Jacob pensaba, tres pensamientos a la vez, que esos tres pensamientos, es lo que invitaron a los tres tipos de preparaciones, y por un lado, de punto de vista de Isav, es posible que Isav, a pesar que tiene odio, pero el odio ya no es tan fuerte, seguramente que pasaron tantos años, 22 años, el odio de Isav ya bajó, y entonces si es así, con un pequeño regalo, o un gran regalo, que le va a traer simpatía, y gracia, eso va, ya arreglar todo, no va a hacer falta, tema de guerra, porque justamente, como es posible, que tantos años pasaron, y todavía sigue con el mismo odio, especialmente, que Rivka, cuando le mandó a Jacob, a Haram, le dijo, anda unos, un tiempo, hasta que se va a calmar, la ira de tu hermano, y después te voy a mandar, a decir que vuelvas, y eso es lo que ocurrió, que después de 20 años, Rivka le mandó el mensaje, y le dijo volver, quiere decir, que ella realmente, vio que Isav, ya no está con ese nivel, de rechazo, y de odio, hacia su hermano, entonces, por eso, mirando desde el punto de vista de Isav, pensó Jacob, que el odio, ya no es tan fuerte, por eso, con un regalo, lo va a poder, ya, terminar el tema, que no queda nada, por otro lado, punto de vista de Jacob, Jacob tenía miedo, que por los pecados, que él tiene, como Rashi dice, entonces, puede ser que eso, es lo que despertó, un nuevo, odio, y esto, es lo que hizo, que, que, que entró, en un peligro, como vimos antes, en los parashiyot, que Lot, por ser amigo, de la gente de Zdom, eso generó en Lot, un tema, que lo llevaron a la cárcel, etc., por eso, Jacob pensó, que acá, también puede pasar lo mismo, que quizás, por los pecados, que él hizo, no está tan protegido, por eso, necesitaba también el rezo, y pedir el mérito de los padres, y eso mismo, se puede hacer en dos formas, se puede hacer a través, de una manera espiritual, que Hashem de arriba, le manda la ayuda, como pasó con Labán, y Jacob, por otro lado, puede ser que va a necesitar guerra, por eso, Jacob tuvo que prepararse, en la guerra, para ver, estar preparado, de todos los modos, como salir, de esta situación, y esto, por eso, dice tres cosas, Hashim, está diciendo, Jacob se tuvo que preparar, por tres cosas, Hashim, quiere decir, porque había tres cosas, tres sospechos, tres temas, inquietudes, que había que corregir, en el mismo tiempo, del lado de Isav, sacar su enojo, a través de un regalo, del lado de Jacob, sacar ese miedo, del pecado, a través de una plegaria, y a la vez también, quizás, hay que hacer las cosas al Piteba, hay que prepararse en una guerra, y el Rebbe agrega un punto más, que podemos decir, que el motivo, por qué Gashi dice, tres cosas, y los tres juntos, porque para eso, Jacob tuvo que romper su naturaleza, si nos ponemos a pensar, esas tres cosas, vemos que cada una de estas tres cosas, vienen de otro nivel, de otro carácter, aparentemente, no son cosas, esas cualidades que coinciden, un regalo, es algo que viene de bondad, una persona bondadoso, trae un regalo, tiene que ver con acercamiento, guerra, es el opuesto, Egeburá, es algo que tiene que ver, con una mirada opuesta en el alma, de firmeza, fortaleza, dureza, es el opuesto de bondad, y el tema de rezo, es pedir misericordia, y también, el rezo es pedir arriba, los primeros dos, es más social, o te acercas él con regalo, o lo rechazas con una guerra, es entre la persona, y su entorno, el rezo es dirigirse a Hashem, son cosas que son muy distintas, generalmente, una persona que está en una, en uno de los tres caminos, no puede agarrar el otro, Yacob tuvo a la misma tiempo, agarrar tres cualidades opuestas, para eso, Yacob tuvo que hacer un tikún, por eso, Hashem dice hitkin, Yacob se preparó a las tres cosas juntos, a pesar que tuvo que romper su naturaleza, y agarrar tres bidot opuestas, en el mismo tiempo, ¿cuál es el motivo, que justamente, Yacob hizo eso, de prepararse, con esos tres, preparaciones opuestas a la vez, acá ya viene la explicación de Hasidut, hasta ahora, viene la explicación de Rashi, maravillosa, ahora viene el pirush de Hasidut, el tema, porque Yacob se preparó, con tres preparaciones a la vez, tiene que ver con una Torah, que dijo, está traído, en nombre del Magi de Mesrich, en nombre del Alterebe, el pasuk en la parashah, del principio, de la parashah de la semana, cuando Yacob vino, se está yendo a Haram, llegó al campo, y ahí encontró tres grupos, tres ganados, que estaban ahí, se juntaron, tres pastores, y Hasidut explica, ¿cuál es el tema? Había un pozo, había una piedra arriba del pozo, y había tres grupos, que estaban ahí sentados, explica sobre esa Hasidut, que esto se trata, de la guerra contra el Yetzalara, así como una guerra físicamente, se aprendió de una guerra, que hubo en la época del Valshemto, del Alterebe, que dieron una guerra, y en esa guerra, y hicieron la manera de conquistar, es que pusieron tres grupos contra uno, dividieron el ejército, del lado de la oposición, pusieron tres grupos contra uno, tres contra uno, y así ganaron, y aprendieron de eso en la Valshem, que para ganar el Yetzalara, que eso es la piedra, que está arriba del pozo, la piedra representa, la piedra, el corazón de piedra, que es el Yetzalara, para conquistar esa piedra, y sacar la piedra del pozo, del agua, de la Neshama, se necesitan tres grupos, las tres cualidades, quiere decir que la bodá, cada uno tiene tres clases, está el lado de bondad, amor, amar a Hashem, ava, está el lado de geburá, que es el temor a Hashem, y está el equilibrio tiferet, son tres cualidades, Abraham, Isaac y Jacob, para conquistar el Yetzal, uno tiene que juntar los tres, y a través de eso, puede ganar el Yetzalara, y lo mismo también, en cada Yehudí, en su abodá, y lo mismo también, en general, para conquistar el galut, el galut, tiene dos clases, diferentes clases de galut, hay el galut de Ishmael, hay un galut de Edom, son diferentes clases, el galut de Ishmael, es un galut de bondad, Ishmael, hijo de Abraham, el galut de Edom, Esav, es hijo de Isaac, es el galut de Geburá, son diferentes galut, pero la manera, como un Yehudí, puede combatir el galut, es usar las tres cualidades, solamente cuando vos juntas, el jesed burá, y los tres juntos, ahí podés atacar el lado negativo y ganarlo. Y eso se aprende de Jacob Abinu. Antes que Jacob se fue a Haram, se encontró con este pozo y la piedra, y se juntaron los tres pastores para sacar la piedra, para mostrar que eso es la preparación, como un Yehudí va a Haram, va al galut, llevando esas tres cualidades. Por eso también, en esta parasha, en Parashat Vayshlach, cuando la Torah nos cuenta que Jacob se va encontrando con Isaac, cuando se fue de Haram, volviendo a Israel, y ahí en el camino se encontró con su hermano Isaac, y de vuelta, un nuevo desafío, también acá se preparó con tres preparaciones, equivalente a los tres midot, el jesed burá y la jesed, el jesed burá y el tema de misericordia, que es la plegaria, la tefilá, y a través de los tres, se pudo conquistar a Isaac. Y de acá se aprende para cada uno de nosotros, ahora también en el galut, que estamos en esa lucha, última guerra, para terminar toda la oscuridad en el mundo, y preparar el mundo para Mashiach. Estamos en una época, especialmente en temas de educación, que tenemos que salvar chicos Yehudim, de la educación de Isaac. También de acá aprendemos, que uno no puede tomar solamente una línea en Abadad Hashem, y con eso solo trabajar. Porque si vos trabajas solamente según tu naturaleza, según tu cálculo, según tu facilidad, no vas a vencer el Yetzar. La única manera de realmente poder vencer todos los ocultamientos, y salvar chicos Yehudim, que están perdidos en la oscuridad del mundo, y darle la educación correcta, es cuando uno pone todas sus cualidades, del lado derecho, a la izquierda, en el medio, y todas las cosas, y ahí, luchando, a la fuerza seguro, lo vas a agarrar. Cuando uno se prepara a sí mismo, así vamos a poder seguro a vencer a Isaac, hasta que se va a cumplir lo que está escrito, que van a subir, cuando venga Mashiach, vamos a poder conquistar, vencer a Isaac, y el reinado de Hashem, se va a expandir en todo el mundo, en la llegada de Mashiach, Zidkeinu B'merabe Aminu Mamash.